Y nada, para San Jordi os animo a que compréis dos libros en la plataforma de Editorial Círculo Rojo o Amazon poniendo Enumeraciones de la Prioridad, la Bondad, la Benevolencia y el Inmaterialismo y el segundo, Odas al Inmaterialismo, de Víctor Oliva Jimeno Hola, buenas, soy Víctor Oliva Jimeno y me gustaría que leyeséis mitos libros Enumeraciones de la Prioridad, la Bondad, la Benevolencia y el Inmaterialismo Este es un libro sencillo, se puede leer en pocos días Para San Jordi yo creo que es un buen regalo Y el segundo, Odas al Inmaterialismo, que está más elaborado y bueno, es de fácil lectura igual Y nada, para San Jordi os animo a que vayáis a la Biblioteca Tecla Sala y busquéis mis libros o bien en la plataforma de Internet comprarlos a un precio bastante bueno Y nada, que tengáis en cuenta mis dos libros y que paséis un feliz San Jordi, un saludo Como escritor de la población de Hospitalet de Llobregat me gustaría que comprasen mis libros en Amazon o Editorial Círculo Rojo o bien leerlo en la Biblioteca Tecla Sala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!